Ya, LNV familia, son vices, it's gonna kill me, uh, ya El brío de la esquina y hace con slimes Llego en el bolsillo pa' ponerse high Slow life, son spice, it's fucking vice Enciendo la bolsita pa' saber si es guay, guay Metiéndole la tocha a loco huele guay Metiéndole la lengüita a loca, tell me why Me poi de esta mo' pida chula, bye, bye Yo tengo a tus chavales malgastando toda la noche el time, mambo Menudo hostiazo, hermano, me cronchapo Celebrando con Don Peri, Rodrigo Rato No hay respeto pa' esa puta, respeto a mis chavos Pasaron ya unos años, míranos quiénes estamos Wild love pa' mi amigo Mari No hay nada imposible, échale huevos pa' intentarlo Matamos por el mismo bando Tienes to' mi apoyo, te quiero como un hermano Déjalos en blanco, loco, déjalos en blanco Marcando por el chito, reviéntalos en el campo Déjalos en blanco, déjalos en blanco Chulo eres el capo, te queremos en el campo Humor de lunes peinando la calle Hay que ser rata pa' no ser de nadie Hay que ponerle polla pa' tirarlo por el váter Y arriesgarte pa' quedarte sin tu par Un saludo para Fermo, para Pablo y para Juande Decora Piki Planes Pone manos arriba cuando escuchan a ese black Que se dan cuenta del asunto si se le reclama el parry Plan B Hijo puta tengo hambre Hijo puta tengo hambre Big Mac, show stream, sweet McFlurry McAvery McFlurry McFlurry Shit hound, sudando de tu vídeo para el mío GC Alvarez Wild love pa' mi amigo Mario No hay nada imposible, échale huevos pa' intentarlo Matamos por el mismo bando Tienes to' mi apoyo, te quiero como un hermano Déjalos en blanco, déjalos en blanco Marcando por el chito, reviéntalos en el campo Déjalos en blanco, loco, déjalos en blanco Chulo eres el capo, te queremos en el campo No me tengo sin muleta, me arde Roma en la cabeza Y levantarme con el pecho hecho ceniza pesa Y ver el asco que me das cuando te miro desde la otra acera Habiendo quemado la carretera Guajira, Guantanamera, si tuviera la paciencia Pa' bajarte media luna o ella entera Pero ya no queda, pero yo Se fue la hija de puta y ahora me aprieto las muelas Pim pam, Rockefellers, uno menos en la puesta Pon la mano en la chaqueta, que no hay birra en la nevera Liándola en tu calle a la gallina en tu ruleta Celebrando que mi brother va a joderos en primera Wild love pa' mi amigo Mario No hay nada imposible, échale huevos pa' intentarlo Matamos por el mismo bando Tienes to' mi apoyo, te quiero como un hermano Déjalos en blanco, déjalos en blanco Marcando por el chito, reviéntalos en el campo Déjalos en blanco, loco déjalos en blanco Chulo eres el capo, te queremos en el campo 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 Te queremos en el campo